Tengo 23 años y nunca he tenido novio. A mis 22 años tuve mi primera novia. Cuando tenía 15 años me hice cristiano evangélico. Yo no había tenido ninguna novia en ese entonces. Siendo cristiano evangélico me enseñaban que el matrimonio es para siempre y que el noviazgo es la antesala del matrimonio. De manera que pedirle a una chica que fuera mi novia era pedirle que se casara conmigo en un futuro. Además, nos enseñaban que no podíamos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, solamente podía tener una novia que fuera cristiana. Ahora, también nos enseñaban que si andaba con una chica y no me casaba con ella era tomarle la mano a la futura esposa de mi hermano. Esa carga tan pesada que le ponen a mucha gente en las espaldas en las iglesias yo la tenía en mi espalda también. Entonces, mis relaciones no trascendieron de la amistad sino hasta los 22 años. Tuve mi primera novia a esa edad y llegué con muchísima inexperiencia. Nos fue muy mal, fracasó rotundamente. Fue una relación muy tóxica. Pero fui aprendiendo. Yo considero que he ido en mis relaciones de peor a mejor. Porque, aunque no han sido muchas, es decir, a mis 30 años de existir en este mundo solamente he tenido tres parejas estables. Bueno. La segunda pareja que tuve fue una relación de mayor calidad porque teníamos un mejor trato entre nosotros. Era una relación un poco más simétrica. Aunque había muchos aspectos mejorables. Digo, todavía había cosas que tanto en el trato que yo tenía hacia con ella como en el trato que ella tenía hacia conmigo creo que eran bastante innecesarios. Pero fue mejor que lo anterior. A esta chica le tocó vivir mi disconversión. Le tocó vivir de que yo era cristiano y pasar al ateísmo. Aunque a ella nunca se lo dije. Sino que hice público mi ateísmo ya hasta después de que rompimos. Bueno. Esa fue la segunda pareja. La tercera pareja la tuve. Cuando, ya siendo ateo, pues empecé a relacionarme con chicas de forma casual. Y resulta que con ella el plan era ese. Tener relaciones casuales. Pero, eventualmente, una cosa fue llevando a la otra. Y las cosas fueron evolucionando hasta el punto en el que desembocaron en una relación. También duramos cerca como de un año y fracción. Mis relaciones me han durado cerca de año y medio, dos años en promedio. Con esta chica creo que he tenido la mejor de las relaciones que he tenido hasta el momento. Porque el trato era bastante bueno, bastante asertivo. Incluso al momento en el que terminamos fue un momento bonito dentro de lo que cabe. Porque aunque romper es algo triste. Pues fue un momento en el que nos expresamos cariño, nos abrazamos, nos deseamos lo mejor. Y pues ella está viviendo su vida y yo estoy viviendo la mía. Yo lo que te puedo recomendar es que más allá de la edad a la que tengas pareja. O sea, procures que tus relaciones sean de calidad. Y procures que sean unas relaciones donde prime el respeto y sean relaciones horizontales y equitativas. Que no necesariamente duren para siempre, pero que voltees hacia atrás y digas, ¡Qué bonito! Volvería a vivir.